El Vive Latino reveló su cartel oficial para la edición de 2017, la cual se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo. En esta ocasión el británico Jake Buck es el invitado internacional, asimismo bandas como los fabulosos Cadillacs, Babasónicos, también estarán presentes en esta edición. En el cartel también figuran nombres como la Sonora Santanera y los Hombres G, los cuales no han sido bien recibidos por los usuarios en las redes sociales. ¡Gracias!